Hace millones de años, lo que se consideraba el mar carbonatado, por decirlo de alguna manera, pudo haber sido un mar somero o unas lagunas epicontinentales someras que albergaban fauna que justamente precipitaba este material de carbonatos y formaba pues los yacimientos acarbonatados. Son cosas fascinantes para la imaginación, para la interpretación. Los geólogos tenemos que ir al campo, tenemos que evaluar los afloramientos, medir, tomar datos, información y procesarla de acuerdo a nuestra cosmovisión para ponerla a disposición de quienes están interesados en sacar provecho económico y eso repercute en la sociedad. Mejor calidad de vida. La paleontología contribuye a una mejor calidad de vida.